¡Qué bonita y qué chula! Mira nomás qué belleza esta planta. A ver, ¿de cuál crees que estoy hablando? Porque se ven como tres ahí. Están de compañeras, pero muy exclusivamente este video es para la Sanseveria. También se le conoce como lengua de suegra y también se le conoce como la espada de San Jorge. Es una planta que todo mundo le teme, que todo mundo adora, que todo mundo quiere tener. Esta, así como está ahí, es muy, muy especial. Esos colores tan característicos de listón que tiene de lado a lado, la hace exclusiva, excelente, única. Y la distinguimos de otras plantas que también hay, de otro tipo, de espada de San Jorge. Y por salud y con permiso. Muchísimas gracias, mil gracias por haber llegado aquí a la cita que tenemos entre tú y yo en mi jardincito. Te doy la más cordial bienvenida. Déjale tu like y comparte, comparte lo que te voy a platicar, lo que vamos a conocer. De esta bellísima planta, tan linda y tan hermosa. Las hay de muchas clases. Yo tengo de tres. Pero antes de continuar platicando, ojo, abro un paréntesis. Extra, extra, anunis, importante. Recuerda, y te voy a estar este invitando constantemente y recordándote constantemente que tenemos una sección muy bonita, muy amena, muy exclusiva para miembros. Te invito a que te hagas. Anímate a hacerte miembro. Es un apoyo que tú me das para continuar dándote material y contenido adelante. Pues necesito también yo de ese apoyo. Y este está bien sencillo, bien baratito. Muy exclusivo. Así es de que es material único, nunca antes visto, ni siquiera te lo puedes imaginar. Exclusivo para miembros y también es un agradecimiento de todo mi corazón, porque siempre me has visto, siempre me has compartido, siempre me has dejado tu like. Siempre estás al pendiente de todo lo que comparto y aparte también eres miembro. Así es que como reúnes todo, todo, todo junto los requisitos en una cajita de amor, también te lo agradezco. Y también es una forma de agradecerte a ti y para todos los demás, pues todo lo demás está gratis. Así es que tengo de las dos, tengo de miembros y tengo de gratis y todo está precioso y bien bonito y bien hermoso, como la bellísima planta. Y esta que te decía que de lado a lado tiene así sus listones amarillitos, ay tan linda y tan hermosa y tan preciosa. Es porque ella es la medicinal, es la medicinal, la espada de San Jorge así. Le temen mucho si muchos la quieren y muchos la tienen, tú dime por qué la tienes. Es bella, sí, pero es 100% la misión que todo mundo le conoce. Es como un secreto a voces, como que hay quien no lo quiere expresar, pero realmente expresar, expresar, es que realmente pues es una de las plantas por excelencia de protección de todos los hogares. Pero no hay que confundirnos, la que más se utiliza para protección es una de las otras que te voy a dar. Esta es la medicinal, ella ha salvado a tiempo y preguntando a sus doctores, dicen, a mí no me consta de ella, te comparto lo que he leído de los riñones. Bien, entonces esta planta tan linda y tan hermosa en su juventud tiene unas ramitas así, verdes rayadas, como entre azul, como entre verde. Y en adultez da estos tonos en amarillo, que requiere horas de sol, se adapta completamente al sol, se adapta completamente al interior, porque también es una de las 10 plantas que la NASA nos ha compartido. Lo que te digo en la otra, vamos para allá. Mira, esta es otra, ay también la amo a ella, ya le conocí una espiga larga, larga de florecitas blancas, en un tiempo cuando lo tenía yo te lo compartí, y de un aroma preciosa. A ella la tuve adentro pensando que es igual que todas las demás, y me le pasó esto, mira, por aquí tiene unas puntas secas. Y esto me le pasó porque se deshidrató estando en el interior, así es de que no todas aguantan en el interior, y yo te he compartido que es una de las plantas muy resistente, y te decía que dice la NASA, que es la que está entre las 10 plantas, que da mucho oxígeno para el interior de casa. Pues ahí voy yo tú, y te las meto todas, y te pasa bien oxigenada. Entonces, en algunos muchos en vivos me la llegaste a ver, esta y la otra que te voy a enseñar ahorita, y no, o sea que no todas, sí les gusta el interior, pero también con luz, y entonces se deshidrató, y se les pusieron sus puntas así. Pero pues ya que la saco para afuera, y con todas las lluvias, ya hasta lleva muchos hijitos, mira, ya me lleva un hijito por aquí, otro aquí más al centro, y a su alrededor. Acá también me lleva otro hijito, así que empezó a brotar hijitos, hijitos, y me dijo, sí, mami Lolita, mami de las plantitas, acá quiero estar afuera. Entonces, ya la puse casi bien cerquita, porque estaba casi en esta dirección, pero en la pared colgando, cuando me dio su floración, y luego ya la bajé para abajo. Entonces, ya voy a esperar otra vez su linda floración, y es otro tipo de la lengua de suegra, o Sanseveria, o Spa de San Jorge. Y mira, pareciera que es de la misma, pareciera que es igual, pero no, esta es la otra, la que sí aguanta esos rincones que yo te he platicado oscuritos. Y adentro de interior de casa, ella sí aguanta un poco más, claro, hay que uno estar bien al pendiente en la administración del riego, que uno no exagere en el riego. Y yo la tengo así, la tengo enredada con estas luces, porque me encanta que ella me decore todo el año. Ella está así, y también ya lleva, ya lleva a este hojita nueva. Y entonces, ella sí me oxigena y me aguanta el interior de casa. O sea, no es nomás todas las plantas que, por decir nada más algo, ahí nomás las meten. Yo te aseguro que si tú has metido de diferentes plantas a zonas oscuras, a que ya no las tienes, no todas aguantan lo mismo, fíjate, esta que te estoy diciendo, es de la misma, Sanseveria, y aquella no me aguantó, te enseñé sus puntas deshidratadas, se me estaba acabando, y esta que parecía de la misma, pero no lo es, es muy parecida en el color, que es más ancha su hoja, mucho más ancha, y esta sí lo aguanta. Y la que está afuera, la que te acabo de decir ahorita, la medicinal, tampoco es para interior, porque pierde los colores de sus hojas estando en el interior, y se hace como aguada, y tacatán, se fue a servir la espada de San Jorge a otro lado. Entonces, esta es la que sí te aguanta, y es otro tipo, pero mira qué chula, y a mí también me sirve para decorar siempre mi hogar con esas luces hermosas. Y pues, estos son los colores a los que te digo, ¿no los viste bien? Pues míralos. No porque es un aspecto de su hoja, como una espada realmente, así firme, una hoja, digamos, como tiesa, o como le diré, dura, así, no crean, como les dije, no todas son las aguantadoras. Entonces, no porque tenga este aspecto, también nomás se planta y se da sola, y ahí se va, este, para, mira, en parques hay demasiadas, y se van así nomás, y dicen, pues ahí están afuera, se dan bien, ellos también fertilizan, también abonan, y aún si se abonan otras plantas, estando, porque en el suelo también se da grandísima y preciosa, si abonan otras plantas, agarran nutrientes donde ellas pueden. Ojo con las plantas, hay detalles que a veces no tenemos en cuenta. Toda clase de plantas, pero todas, ahí te lo dejo como un extra, también utilizan nutrientes del medio ambiente que lo rodea, de mismas propiedades que el mismo sol le da, igual que a los humanos que la vitamina B del sol, pues también estos otros seres vivos, también de ahí agarran. Nada se da solo, ni por arte de magia, pero como es una planta mágica, todos lo queremos tener. Para hacerla así como quieren, de la protección, lo que yo he leído y lo que he escuchado, es que hay que tener un lugar adecuado para tenerla, que es atrás de la puerta, pero en el interior de casa, y es aquella especial. ¿Ves que no todas son igual? Con mucho respeto para el que crea y no crea. Yo soy muy respetuosa de todas las creencias, y todo está bien, todos son bienvenidos. Entonces, estas se cortan unos 12 centímetros, se licúan y se toman para la, también lo he leído, para el riñón. Yo nunca la he tomado, ni nunca, pues no tengo esa experiencia. Nomás te comparto también lo que he oído, y tú dime qué has oído de ella. A lo mejor hay cosas que no sé y tú sí sabes, pues compártemela. Y como te hablaba del abono y de los fertilizantes, pues entonces acá también, para tenerla bonita, rolliza. Ella es la que yo tenía en un botecito azul, que eran como tres espaditas nomás. Y ahí mismo, mira nomás cómo se hizo ya tan bonita y tan hermosa, gracias a que le he administrado el riego, porque sí le gusta la humedad, pero que no tanto, no exagerado. Y con abonos que le he puesto de lo que uso para las demás plantas, pues que este, un chorrito de esto, que abono otro, pues que ahí le va. Entonces, mira todo lo que se ha logrado, ya está bien grandota, bien gordota, y los exteriores también los oxigenan. Son las que... Se me han atorado. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Salude, con permiso. Te digo, son las que nos ayudan a oxigenar. También los exteriores, aparte de decorar. Porque en los exteriores, pues también hay que limpiar el medio ambiente. Yo creo que por eso todavía estamos los seres vivos en este planeta. Gracias a que tenemos alrededor muchos pequeños, grandes detalles, como limpiar tantas toxinas, y que ni en cuenta los tomamos. ¿A poco cuando vas a un parque y que ves muchas plantas, no te sientes como relajado, como otro, como un ambiente bonito, hermoso? Algo tienen que ver. Y pues en esta ocasión le tocó hablar de la Sanseveria, aquí a mi jardincito, la espada de San Jorge. Yo te voy a leer tú para que la tienes, si la tienes, de cuál tienes. Hay una que ando... Si alguien me la quiere regalar, regálemela. La cilíndrica, ando buscándola. Es otra clase de ella. Es, no la he podido encontrar. Regálenmela, regálenmela. Voy a abrir un apartado para puros regalos de mi jardincito, porque tú y yo siempre vamos a tener una cita. Sí, aquí, nomás aquí en mi jardincito. Yo soy Lolita. El regalo que sí me puedes dar es tu like, que me compartas. Hacerte miembro. Hacerte miembro, hombre. Vale más un café y un... El otro día me comí un pan de esos... ¿Cómo? ¿Estoy güey? Yo no sé cómo se llama a mí. Yo llevé mi camarógrafo y él me lo pidió, porque yo, como ven, ni el español. Me ando grabando bien, menos otras cosas. Está más caro, está más caro que la... Que lo que te cuesta la membresía también es pa'l que guste y pa'l que quiera. Con toda la voluntad del mundo es libre. Y pues mil gracias, soy Lolita. Te espero en la próxima cita. ¡Adiós!